¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a echarle un brindis, que esto no ha hecho nada más que empezar! Pues la misma, con el crisón de yemas, ¿por qué se llama? ¡Patricia, no te reconozco! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Que a lo mejor nos casamos y todo. ¡Eres la alegría! O en Las Vegas, así luego nos echamos unas caras perras. ¡Anda, vamos a echarnos unos cubatas que dentro de dos horas no quiero ni conoceros! Cariño, ni tres, ni dos, ni nada. ¡Números uno! Pero yo tengo que ir de la casa, ¿eh? ¿Pero tan pronto? Mañana voy a ir a un museo que le vas a comprar. ¿Te vas a comprar un ratito y miro contigo? No, luego ir ya y así me echas de menos. Cariño, Es que ya te quedo de menos. ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda, colate, niño! Vamos a echarle un brindí. Que es una ocasión muy especial. ¡Quieto, máquina, que te atragantas! Oye, oye, pero ¿qué tal a María? ¡Joder! Estas casas he tenido que ir. ¿Y Guillermo? No he querido sentir nada de hacer. Ah, pues voy a buscarlo. Vamos para allá. Espérate un momento que te acompaño. Yo que he buscado una botellita de mí. ¡Guillermo! 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 ¡Hola, Panchi! ¡Hola! ¿Qué tal, chaval? Eh, no, no, no tengo un piti. Pues me voy. ¡Venga! ¡Ah, Pedro! ¡Salud, guapo! Esto que... que veníamos a por... A por una botella. Sí, 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 sí. A por Ani veníamos. Y como no... No, no la hemos encontrado. No, no, no. La verdad que no. Pues que no... Eh... Nos vamos. ¡Hasta luego! Chicos, chicos, chicos. ¡Va! ¡Venga! ¡Sentaos! ¡Ay, Messi! Ya no pasa nada, ya lo digo. Chicos, soy... homosexual. ¿Eh? Que soy gay que me van los tíos. Los... tíos. 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 ¡Ah! Gracias. Campeón. Exovalente. Ay... Que dile a tu novio que se quede... y se quede venir a tomar agua. Ay, mi novio, dices. Y ya se me sentí como se llama. Pedro... ¿Eh? Tonto el que no entienda. Oye, que estáis puta madre de ser gay, bisexual, panasexual... ¡Oh! Mira como los caracoles, que es más frutita... Calate, calate, calate. Que Guillermo es marí... Sesormente diferente. A ver, la pillo, la pillo. Ay, haga la temerijera, macho. ¿Eh? Ah, pero me lo sabíais. Claro. Mira que tal te ha hecho de robar. ¿Tú no? ¡Valiente Guillermo, valiente! ¡Vale! Oye, tú eres Mario, el de Ruler. Que yo soy la Yoli y es la Bane, que somos del grupo suerte a mi moto. Oye, trompo, que nos molas majo que... 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 que tocas la Budi y que cantas... Anselmo, ponle vuestras barrias a estas chiquillas. A estas chiquillas. Vale. 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 Que va a venir la Yoli. ¿Eh? Y la Bane. ¿Eh? ¿Se puede estar bien? Y a la Bane también. A la Bane. A la Bane. A la Manteca. ¡Que cabrón! ¡Que! 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 ¡Gracias!